La situación es bastante delicada, bastante grave para todas las personas con discapacidad. Se están venciendo los plazos estipulados por la Agencia Nacional de Discapacidad, los 30 días establecidos, y aún en Santiago del Estero no se ha capacitado al personal médico, a los directores de hospitales, para que se otorgue el certificado médico obligatorio digitalizado. No cuenta la provincia de Santiago del Estero con una plataforma digital para dicho trámite. Es preocupante la situación. Además, desde la Agencia Nacional se están violando los acuerdos arribados en el Congreso Nacional que se realizó en San Juan, en donde quedó prácticamente sin efecto, se pidió más tiempo para quitar las pensiones, pero lamentablemente los tiempos siguen corriendo. Ante esta situación, la directora de discapacidad, junto con el defensor del pueblo, nos reunió a todas las organizaciones no gubernamentales de la provincia, que estamos unidas en la alianza en DICE, para presentar toda la documentación pertinente a cada asociación, presentar las cartas documentos que han llegado a las personas, miembros de nuestras asociaciones, para que el defensor del pueblo prepare un amparo preventivo ante futuras quitas de pensión. Es decir, que si se le vence el plazo no le quiten la pensión, esté ya la gente amparada, cuidada y protegida desde nuestra defensoría del pueblo. Y bueno, es un avasallamiento más. Siempre pienso que es una forma enmascarada de quitar las pensiones, de ir por la gente más vulnerable, a la gente que no tiene defensa, a la gente que con 7 mil pesos paga su medicación, atiende su familia, cuida su salud, y no se puede, no se puede. Con esta gente, con la gente con verdadera discapacidad, no se puede avasallar de esta manera. Es muy triste y muy doloroso que suceda esto. Yo considero que sí se puede hacer certificado médico obligatorio, ¿cómo no? Pero denos los tiempos y preparemos a los médicos, porque no es fácil, no es simple montar esto. Hay que capacitar a los médicos para la firma digital, a los directores de hospitales para la firma digital, hay que crear una comisión.